En el día de hoy estaremos viendo si podemos utilizar el caldo donde estamos ablandando las orejas de cerdo Recuerden muy bien antes de preparar cualquier tipo de receta con las orejas de cerdo Primero la tenemos que ablandar muy bien Y nosotros vamos a ver cómo poder utilizar ese caldo donde la estuvimos ablandando Así que sin nada más que agregar comencemos con la información del día de hoy Por aquí tengo las orejas de cerdo que estaré utilizando Como se pueden dar cuenta son dos Si ustedes se fijan muy bien estas orejas de cerdo están bien sucias De que tienen todavía los pelitos hasta que todavía tienen cera dentro del oído Así que es sumamente importante poderle quitar la cera que tienen en el oído y también los pelitos Y lavarla muy bien Porque de esto se va a tratar si podemos utilizar el caldo sí o no Así que anteriormente yo estuve haciendo unos videos que ya están públicos en el canal De solamente limpiándolas muy bien Lo único que tenemos que hacer es que donde está la cera Lavarla muy bien con bastante agua y poderla cepillar un poquitico O si no nosotros con nuestras propias manos pasársela muy bien y se le va yendo la cera Y para los pelos tenemos dos opciones a la hora de quitárselo O quemamos los pelitos con el fuego de la hornilla de la estufa O también lo podemos rasurar con una rasuradora que utilizamos nosotros en el cuerpo Con esa podemos rasurar las orejas de cerdo Claramente que la rasuradora tiene que estar nueva Ahora yo lo que voy a hacer es que la voy a estar hirviendo para poderla ablandar Y este caldo que como te puedes dar cuenta tiene bastante verdura Para darle un sabor sumamente delicioso a las orejas de cerdo Mientras van ablandando Ya lo podemos utilizar una vez que las orejas de cerdo estén muy bien blanditas Así que esta es la única manera de poder utilizar el caldo de las orejas de cerdo Y es si nosotros antes de cocer las orejas de cerdo La limpiamos y la lavamos muy bien Una vez ablandadas muy bien las orejas de cerdo La vamos a estar retirando de la caceruola Y la vamos a estar cocinando como mejor deseamos Esta yo la estuve preparando al sartén Así que mientras yo la iba cocinando Veía que le hacía falta un poquito de agua Utilizaba el mismo caldo donde yo la estuve ablandando Porque este caldo está completamente limpio Ya que las orejas de cerdo como se pudieron dar cuenta Estaban bien limpias Y ya sé que muchos de ustedes me van a decir Por más que la limpie, por más que la lave Le va a quedar uno que otro gérmenes a las orejas de cerdo Una que otra baterie y demás cosas Sí, le puede quedar uno que otro Pero recuerden que el tiempo de cocción Para ablandar las orejas de cerdo Es demasiado el tiempo Así que aquí en esta agua hirviendo por muchas horas Va a estar eliminando cualquier tipo de gérmenes Y bacterias Así que nada Yo voy a dejar esta información hasta aquí Cualquier duda, pregunta que tengan Déjenmela aquí abajo en los comentarios Y yo les estaré respondiendo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!